por entregar información privilegiada supuestamente a eeuu cuerpos de seguridad del estado venezolano detuvieron al ex presidente de petróleos de venezuela pedro rafael tellechea con él ya son cinco los ministros de petróleo que han sido acusados de corrupción en venezuela así fue la salida de pedevesa de pedro rafael tellechea en medio de la multitud de supuestos trabajadores de pedevesa que lo aclamaban el 27 de agosto de 2024 ni dos meses duró tellechea en su nuevo cargo como ministro de industrias nombrado ese mismo 27 de agosto que asuma el ministerio de industrias y producción nacional para que lleve su capacidad gerencial el pasado fin de semana fue capturado por una investigación que lleva a cabo la fiscalía venezolana según el comunicado del ministerio público pedro rafael tellechea quien también fue ministro de energía y petróleo entregó el sistema de control y mando automatizado conocido como el cerebro de pedevesa a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de eeuu otros funcionarios de su gestión también fueron aprendidos el coronel tellechea hizo su aparición en la palestra pública y política tras ser nombrado presidente de pedevesa y poco después se dio a conocer la salida del ministro de petróleo tareke la isami por presuntamente estar involucrado en el desfalco de más de 23 mil millones de dólares provenientes del comercio de hidrocarburos venezolanos para el profesor universitario rafael quirós estos escándalos que salpican a pedevesa no le favorecen en el mercado internacional esto no es más que un ingrediente más que se agrega al convulsionado y controvertido tema del petróleo en venezuela y específicamente por supuesto al manejo de la industria petrolera como tal eso ya son elementos que técnicos que utiliza pedevesa en términos de inteligencia contra inteligencia del de los secretos que tiene que maneja cualquier industria petrolera mucho más cuando detrás de una industria petrolera que pertenece al estado venezolano y en un en un estado como el venezolano que por supuesto está tan sometido a la discusión a las críticas y este al tema convulsionado de lo que es el petróleo en venezuela bueno esto eso hace mucho más agrio el panorama el hecho cierto es que si se trata de eso bueno sería el ex ministro y expresidente de pedevesa telechea quien debería aclararnos rendir cuenta tiros aseguró que el problema es que el estado no fiscaliza lo que ocurre en pedevesa porque el mismo ministro es el presidente de la petrolera venezolana el estado o el presidente malamente funcionó los cargos de ministro de energía y petróleo que es el organismo del estado venezolano que define las políticas petroleras lo unificó con la presidencia de pedevesa que es el órgano ejecutor por ser empresa del estado venezolano ejecutor de esas políticas es decir que el presidente de pedevesa y el ministro eran la misma persona como decimos incluyo se pagaban y se dan los vueltos según el analista y profesor rafael quirós pedro rafael teyechea ni ninguno de los otros expresidentes de pedevesa han podido cumplir con la meta de sobrepasar el millón de barriles diarios de hecho indicó que teyechea solo incrementó la producción en 50 mil barriles en un año y nueve meses son cinco los ex ministros de petróleo y presidentes de pedevesa detenidos o acusados por presuntos hechos de corrupción rafael ramírez tarek el aysami eulogio del pino nelson martínez y pedro teyechea y más de 70 adolescentes continúan siendo acusados de terrorismo en venezuela sus madres han llevado un documento ante la sede del fondo de las naciones unidas para la infancia en caracas y así solicitar su intervención en estos casos tras más de 85 días de detención varios de los adolescentes que permanecen tras las rejas después el pasado 28 de julio han sido pasados a juicio este lunes madres de varios de ellos se congregaron a las puertas de unicef para pedir ayuda en sus casos por favor se aboquen y chequeen los casos y nos ayuden con la libertad de nuestros hijos aquí en caracas son ocho adolescentes que hay pero hay en la guaira y en valencia también queremos ser herida en el proceso en el caso de mi hijo estudiante de sexto año de contabilidad tiene tres semanas perdidas de clases y esa es una de sus preocupaciones estar allí detenido no poder continuar con sus estudios eso es una tristeza que tengo indescriptible desde el día que se lo llevaron como siempre digo es como si me hubiesen quitado un pedazo de mí a pesar de que no lo puede ver dos días a la semana no es lo mismo tenerlo las 24 horas en mi casa madres indicaron que la situación que viven los adolescentes dentro de los centros de reclusión ha afectado su salud física y psicológica por lo cual piden sean liberados mi hija está detenida para estar en un grupo de whatsapp ella junto a otro adolescente de 16 años ella tiene un soplo en el corazón yo hablé con ella el jueves y me dijo que ella en las noches sentía que que el corazón se le iba a salir por la boca yo asumo que es eso o sea ya me dice mamá tengo unos nervios me da como como ataque de ansiedad me dice de pánico me pongo fría es horrible esa es mi única hija me entra ahorita la universidad y estudiar derecho me dijo que yo no quería estudiar eso estaba decepcionada de toda esta locura mi hija quiere salir pronto de aquí señor presidente tenga piedad por favor como dice la pancarta usted también es padre tenga piedad de estos niños que ustedes saben que no son terroristas ustedes saben que lo agarraron en condiciones que no no estaban haciendo nada malo según datos del foro penal hasta la fecha hay 80 jóvenes entre los 14 y 17 años detenidos en el contexto de las protestas post electorales de los más de 140 que llegó a contabilizar la organización en agosto un grupo fue excarcelado bajo medidas cautelares la comisión interamericana de derechos humanos y su relatoría especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales pidieron al estado venezolano adoptar medidas inmediatas para proteger al pueblo llanomami en el arco minero del orinoco denunciaron que este año hay una creciente violencia en los estados de amazonas bolívar y del tamacuro debido a la presencia de mineros ilegales y el avance de grupos de brasil y colombia vinculados a la economía ilícita además incrementó el deterioro ambiental y la propagación de enfermedades infecciosas como la malaria este 22 de octubre se cumple ya un año desde la elección primaria donde fue elegida maría corina machado como candidata presidencial inhabilitada por el oficialismo no pudo postularse para el proceso del pasado 28 de julio sin embargo 2,3 millones de votos la posicionaron en las primarias como la líder de la oposición venezolana maría corina machado cumple su primer año como líder de la oposición en venezuela desde que en las primarias del 22 de octubre de 2023 recibió cerca de 2,3 millones de votos que la legitimaron como candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática pude la ex diputada ha serpenteado el escenario político empezando por la inhabilitación que le impidió competir en las elecciones del 28 de julio mientras su popularidad sigue en ascenso pero nada es gratuito machado se enfrenta un estado que con la fuerza de todas sus instituciones ha actuado en su contra pero ha sido su agilidad para dibujar nuevos escenarios lo que la ha mantenido a flote machado se sometió a un proceso judicial con el objetivo de que le permitieran competir en las presidenciales lo que terminó con la esperada ratificación de su impedimento hasta 2036 el veto más largo impuesto a un político en el país una vez que la oposición mayoritaria inscribió candidato presidencial machado se convirtió en su principal valedora encabezando actos en todo el país en los que acumuló multitudes que ningún otro dirigente de la pude podría arrastrar y menos los ocho candidatos que se apuntaron para disputarle la jefatura de estado a nicolás maduro ante su desconfianza en el consejo nacional electoral controlado por rectores afines al chavismo y echando mano de sus conocimientos sobre el sistema de votación la antichavista sorprendió una vez más al gobierno y al mundo entero cuando anunció que tenía las pruebas que sustentaban la victoria de gonzález urrutia contrariando la anunciada reelección de maduro gracias a un trabajo que mantuvo en secreto en el que participaron decenas de miles de voluntarios machado recabó el 83,5 por ciento de las actas de votación según las cuales la pude obtuvo más del doble de votos que el bloque chavista lo que dio valor a la denuncia de fraude mientras el cne continúa sin publicar pruebas del resultado oficial machado sigue en su lucha y en la clandestinidad ha recibido muestras de apoyo de todas partes del mundo y reitera que su batalla contra el chavismo se mantendrá hasta el final